qué tal todos tengan muy buenas noches tenemos información también ya actualizada confirmada también en nuestras demás redes sociales el legislativo el congreso insiste en que se libere el 100% de los fondos de AFP se recuerdan que hace hace unas cuantas semanas atrás se estaba viendo la ley de retiro de 4 y 3 en donde también había una capite donde se estaba haciendo el retiro del 100% también para algunos tipos de personas con determinado tipo de edades si todavía se plantea esto pero ya bajo el nombre de otra propuesta de ley vamos a ver al menos cinco bancadas plantean nuevamente que se entregue la totalidad de los fondos de los afiliados al sistema privado de pensiones en tanto todavía la norma que permite retirar hasta 4 y 3 todavía tendría un reglamento este día viernes es lo que se está comentando no y luego vendrían los desembolsos vamos a ver cómo va la información congresistas de diversas bancadas presentaron el último viernes 7 de mayo un nuevo proyecto de ley para retirar 100% de los fondos AFP paralelo a la autógrafa aprobada por insistencia el pasado jueves que permitía si el que está permitiendo en estos momentos la ley de disponibilidad de hasta 4 y 3 17 mil 600 soles para los afiliados en el nuevo proyecto de ley que llegó sólo 24 horas después de la aprobación del original plantea ojo aquí y también un poco de oído mira plantea que los afiliados mayores de 45 años que no hayan realizado ningún aporte en los últimos tres años bueno indica 36 meses pero dice en los últimos tres años puedan acceder al total de su cuenta individual de capitalización lo repetimos para que puedas entender mayores de 45 años que no hayan realizado ningún aporte en los últimos tres años el documento cuenta con las firmas de podemos perú alianza para el progreso unión por el perú somos perú y también la acción popular de prosperar esto el desembolso de los fondos de AFP aquí también viene otro punto importante deberá ser ejecutado en una sola partida luego de 30 días de presentada esta solicitud ante la entidad financiera o sea personas con mayor edad mayor de 45 años con tres años sin aportes recibirían o podrían recibir con esta nueva nuevo proyecto de ley la liberación del 100% en una sola armada como ustedes ya lo conocen mientras tanto todavía avanza el procedimiento hoy hemos tenido comentarios acerca del ministro de economía que simplemente dijo lo estábamos analizando nada más dijo eso y también la sbs ya está trabajando todavía en lo que vendría a ser el procedimiento no se está diciendo mucho que quizás para este día viernes hubiera alguna novedad pero todavía son solamente especulaciones no cuando ya lo tengamos todo confirmado dentro de las redes sociales y los demás medios de comunicación podríamos dar ya esto como algo que se pueda ya estar publicando no estamos ahorita esperando lo que vendría a ser la ley que permitiría el retiro de hasta cuatro y tres diecisiete mil seiscientos soles del fondo de pensiones no por lo que se está dispuesto en la ley treinta y uno uno noventa y dos la sbs está trabajando para que el procedimiento sea publicado lo antes posible con la celeridad mostrada ante anteriores retiros no y dentro del plazo determinado ven la ley es lo que subraya la sbs no también la sbs agregó que en este contexto se busca que el procedimiento sea más expeditivo bajo los mecanismos de seguridad correspondientes invocamos a los afiliados informarse por los canales oficiales de la fp a final a fin de evitar fraude no al respecto también antoni noboa presidente de la comisión de economía del congreso saludó la predisposición de la sbs pues sabe muy bien que es cierto que el reglamento puede todavía demorar hasta el 22 de mayo pero han manifestado una posible reducción de este plazo de todas maneras nosotros estamos aquí en nuestro canal atento a cualquier tipo de información cambio comentario acerca de lo que sería el retiro de las cuatro y tres mientras por ahora te adelantamos un poco que para las personas que estaban un poco preguntándome acerca de qué pasó con esta propuesta de ley pues bueno si se está presentando ya otra propuesta con respecto al 100% bueno seguiremos nosotros avanzando y también recopilando más información para todos ustedes si recuerden síganos de nuestras redes sociales como jose matos economista en facebook y también porque no en youtube ya conociendo y también con las noticias un poco más cortas en jose matos mm nos estamos viendo hasta otra oportunidad